El pasado 21 de marzo, una investigación periodística del diario .er reveló que Cristina Cifuentes, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, había obtenido un máster de la Universidad Rey Juan Carlos en Derecho Autonómico con notas falsificadas. Tenía dos asignaturas pendientes que pasaron de no presentado a notable dos años después de la fecha en la que la señora Cifuentes en principio había realizado el curso. Y esa misma noche la señora Cifuentes dijo que no pensaba dimitir y que esas acusaciones serán falsas. Al día siguiente colgó un vídeo en Twitter con su ya famoso no me voy, me quedo y aportó un acta de defensa del trabajo fin de máster con tres firmas de profesoras, de las cuales dos resultaron ser falsas según reveló otra investigación del confidencial. Por si fuera poco, poco después sabíamos que el acta se había fabricado apenas unas horas después de que la polémica saltara a la prensa. Y fueron tan burdas las mentiras de la señora Cifuentes que intentó que nos tragásemos que había defendido su trabajo fin de máster en diez o quince minutos el día que se celebraba la Eurocopa en Madrid cuando ella era delegada del Gobierno. Intentó que nos tragásemos eso como intentó que nos tragásemos que no presentaba su trabajo porque lo había perdido en una mudanza. Nadie en la calle creyó a la señora Cifuentes, igual que nadie creyó a la señora Montón cuando dijo que no se acordaba dónde se daban las clases de su máster porque iba en taxi o le llevaba un familiar. Igual que nadie se cree al señor Casado cuando dice que le han convalidado créditos de derecho por créditos de máster y que ha hecho su trabajo fin de máster pero no lo quiere enseñar porque ya ha dado suficientes explicaciones. ¿Y saben por qué nadie les creyó? Pues nadie les creyó, señorías, porque ahí fuera hay miles de alumnos y alumnas decentes que saben perfectamente el esfuerzo que cuesta sacarse un máster. Alumnos y alumnas con familias que han tenido que elegir entre pagarles un máster a sus hijos e irse de vacaciones. Alumnos y alumnas que se matricularon en la intranet de su universidad, que presentaron todo el papeleo y que nunca se van a olvidar de las decenas de horas que invirtieron en un trabajo fin de máster para que tuviera su introducción, su metodología, su análisis de datos y sus conclusiones. Estudiantes que tienen en sus ordenadores decenas de correos intercambiados con sus tutores y también decenas de versiones de sus TFM con TFM final, TFM definitivo, TFM ahora sí que sí final, TFM última versión. Estudiantes a las que el día de su defensa no se les va a olvidar nunca porque invitaron a sus amigos y a sus padres y a sus madres para mostrarles orgullosos el trabajo que habían hecho. Y desde aquí les digo que claro que tienen que estar orgullosos, tienen que estar muy orgullosos por el esfuerzo que realizaron. Son esos mismos alumnos y alumnas a los que los dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista les vendieron el plan Bolonia. Les dijeron que tenían que esforzarse más y les dijeron que si querían trabajar tenían que sacarse un máster. Le dijeron, fíjense el morro que le echaban, que si no encontraban un trabajo era culpa suya y les obligaron a elegir entre cobrar mil euros con dos másteres o la emigración. Fueron esos dirigentes los que también mercantilizaron la universidad pública porque hacerla gratuita la democratiza y si se democratiza los hijos de la gente trabajadora pueden llegar donde quieran y eso es lo que ellos no querían. Los casos de la señora Cifuentes, de la señora Montón y del señor Casado, alumnos VIP de la Universidad Rey Juan Carlos, son intolerables y son intolerables porque ponen en entredicho el buen nombre de la universidad pública española y el esfuerzo de miles de estudiantes decentes. Son intolerables porque les regalaron másteres para embellecer sus currículums a modo de prebenda por ser quienes eran y eso Unidos Podemos no lo va a consentir. Por eso hoy proponemos esta comisión de investigación sobre el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos porque todo apunta a que nos encontramos ante una trama de corrupción en la que el señor Álvarez Conde regalaba títulos a políticos como prebenda. Los casos de Cifuentes, de Montón, de Casado, no son casos aislados, son una trama y por eso para que el buen nombre de la universidad pública no se vea emborronado por la desvergüenza de unos pocos es nuestra responsabilidad investigar y que se diriman responsabilidades políticas. Queremos que a los corruptos se les quiten ya las ganas de montarse chiringuitos en la universidad pública con el dinero de todos. Pero es que además necesitamos esta comisión porque si no el señor Casado, protegido por una justicia que está hecha a su medida, se va a ir de rositas. El señor Casado tiene un máster falso y si no fuera porque está aforado estaría imputado en un juzgado normal como lo estuvieron sus tres compañeras de máster. Pero el señor Casado se esconde detrás de su aforamiento para escaparse de la justicia. ¿O es que alguien pensaba en este país que cuatro jueces del Tribunal Supremo, aupados por el Partido Popular, iban a imputarle? Pues claro que no. Y nosotras no somos las únicas indignadas, además. La jueza que imputó a sus compañeras y que dice literalmente en su escrito que se están elevando notablemente las exigencias habituales de la jurisprudencia para abrir una instrucción penal y citar a cualquier persona a declarar como investigado, también está bastante indignada. Así que creo que necesitamos esta comisión de investigación urgentemente para responder a una pregunta que se hacen todos los españoles y las españolas y es una pena que el señor Casado no esté hoy aquí para responderla. ¿Cuándo va a dimitir usted, señor Casado, por obtener un máster falso? Y otra pregunta que le hago yo también al señor Casado y es si no le da vergüenza seguir ocupando ese escaño sabiendo que ahí fuera hay miles de estudiantes que se esfuerzan por conseguir lo que a usted le regalaron. Gracias.